No puedo dejar de pensar que no puedo dejar de soñar ¿Con qué? A ver, contigo Ay, me muero el amor Yo sé que te di, yo lo que sí, y muero por vos Ay, me muero el amor Estando por el santo, dulce caricia que me lo presión No me olvidara que esa noche de lo que Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Y no sababa hasta quedar sin aliento Quiero beberte a ver ¿Dónde haré? Quiero ser la sorpresa Sigue nomás Sigue ¡Viva! Una vez más Ay, me muero el amor Yo sé que te di, yo lo que sí, y muero por vos Ay, me muero el amor Estando por el santo, dulce caricia que me lo presión Todo día en aquella noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Y no sababa hasta quedar sin aliento Quiero, quiero hablar otra vez En ese cuarto de te 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 En ese cuarto de te